Que después de la muerte Team Lego Team Lego o Team O Team Puerqueo, gente Que sois vosotros, a ver Hay 91 mil personas, sed sinceros Team Puercote O Team Lego Oye, que bien me quedan los sombreros de vaquero Ahora me voy a tener que comprar uno, what the fuck Ahora me voy a tener que comprar Un gorro de arucin Yo también Vacación, Nesenia Grab Voy para Canadá De Parrafal Busca en TikTok Semana Inglesa No, ya no quiero saber nada Porque estáis demasiado cachondos Y andáis con el puerqueo Muy potente Hola, hola, bienvenidos, thank you Ponle caja de preguntas, que es eso Y a veces Uy, podríamos comprar Las cartas esas De Cards Against Humanity ¿Sabéis cuáles son? Que te sacan situaciones Y cada uno saca así Y a veces se forman cosas muy graciosas Muy funables Esa también puede ser buena Las Cards Against Humanity Que me perdones Uy, juegos mi alegría Hay que hacer un juego de química de mi alegría también No, bueno Espérate Que hay mucho contenido por hacer Espérate Le voy a decir a Ale Ale Varias dinámicas para hacer en el acampando A ver si se puede Dos legos chiquitos Para armar ¿Qué más? ¿Qué más habíamos dicho? Semana inglesa ¿Cómo chinga con la semana inglesa? ¿Qué más había dicho? Ya se me ha olvidado Ah Juegos de cartas ¿Qué más? El Just Dance Ese ya lo traigo yo No hay problema Yo traigo la Switch con todo Lego ya he puesto Esos son tus ojos de verdad Obvio ¿Qué harías con mil dólares? Gastármelos todos en Pagar la renta Mi alegría Juegos Mi alegría Así graciosos Juegos mi alegría Así graciosos ¿Qué más? El Twister Es que entre dos es muy A ver una máquina de toques ¿Alguna máquina de toques Que puedas conseguir? Ja 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 ¿Qué más? Semana inglesa Ya va por 12 mil menciones Increíble Bueno De momento eso Y ya lo que se me ¡Ay! Un Jenga Un Jenga Sí Un Jenga Y el que pierda Le tiene que transferir Un millón de dólares Al otro Esa Es buenísima No Un Parchis es muy lento Es muy Va muy lento El 1 El 1 Ya he puesto Juegos de cartas ¿Estás en Miami? Sí En Miami York Estoy Oye ¿Estoy gritando mucho igual? ¿Estaré gritando mucho o qué? Yo estoy aquí como No sé Yo doy por hecho Que estoy en mi casa Aquí tranquilamente Pero ¿Quién sabe? Y me están escuchando Todos los vecinos Me van a echar de aquí La Ouija Hostia No me jodas La Ouija Fuá No Pero son muy peligrosos ¿No? ¿O qué? ¿Una Ouija? Es que ¿Sabéis qué pasa? Por mí No hay ningún problema Con la Ouija Porque no No me afectan Esas cosas Pero Mucha gente Que nos ve Es muy religiosa Entonces Por respeto a ellos Y por no hacerles Pasar un mal rato Creo que prefiero no O sea Creo que es mejor que no ¿Sabes? O sea Hay muchas dinámicas Hay muchas cosas Muy graciosas Divertidas Que podemos hacer No es necesario No es necesario Jugar con ideologías Ni Cosas así ¿No? Pelen 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 Semana inglesa 24 Semana inglesa Podrá llegar a 30.000 A ver Que me caiga Te gusta el Fercho Si Y tengo un saludo Del Fercho Aparte Os lo voy a presumir Algún día Tengo un video Del Fercho Diciendo Crymore Saludos No sé qué Y yo Somos besties Solo que él Aún no lo sabe Pero sí Amo a Fercho Amo a Fate Capar Oh no Suéregar Amo más 34.000 Llega a 40.000 A ver ¿Te cae bien Jerry? Mira Qué difícil Pregunta ¿Po tú qué crees Mija? ¿Po tú No sé Tú dime Lotería ¡Hostia! ¿Podemos comprar Rasca y ganas? Uy ¿Habrá para comprar Rasca y ganas De esos? Espérate Hay que agarrar Así muchos Rasca y ganas ¿Sabes? De lotería A ver si nos toca algo Eso está emocionante Hay rasca Y gana De lotería Para ver si nos Sale algo A ver si tenemos suerte Estaría increíble eso ¿Eh? So sad Feeling good I'm feeling great Historias de terror Puede ser Lo que pasa Que yo no tengo muchas Un saludito Muchas gracias Por entrar al live Thank you No sé ni cuánto llevo A ver No me dice nada No me dice nada De momento no Todo bien Seguimos Gracias por la guitarra Thank you Cre ¿Te gusta TXT? Sí También Ya lo he dicho antes Llega a 100.000 Semana inglesa A ver Me acuerdo de esa madrugada 660 por la autopita Jugamos al E-Takes 2 Es un juegazo Para jugar de dos Pero Yo ya lo he jugado Luego No tenemos una compu Hasta que Jerry No se haga su setup Y todo eso Entonces No vamos a poder Si viajo a España ¿A dónde me recomiendas Que vaya? Mira Todas Siento que todas las partes Del mundo Tienen su Encanto ¿Sabes? Propio Si lo buscas Entonces Realmente Mientras tú viajes Cómodo A gusto Y disfrutes De 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 las cosas Y así Cualquier parte Te lo vas a pasar bien No No sabría decirte Sí Perfecto También tenemos Rasca y gana de lotería Uy ¿Qué ha pasado? Ahí está Siempre que no tenga ideas Para Para hacer Contenido Voy a aprender live En TikTok Loco Y aquí con vosotros Sale todo Fácil No te fuite Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones El árbol de navidad Es que hubo una pequeña confusión Y es que Jerry le pidió A alguien profesional Que lo armara Y lo dejara bonito Y lo íbamos a deshacer Para armarlo nosotros Pero es que está tan bonito Que para empezar Es una lástima desarmarlo Sería delito Me sentiría muy mal Y aparte tampoco pudimos Porque estaba muy bien pegado Todos los adornos Y así estaba como muy ¿Sabes? Entonces el árbol navidad Al final no se pudo Pero no pasa nada Hicimos galletas Hicimos muchas cosas ¿Cómo va el setup de Jerry? Pues en construcción Según tengo entendido Todo sigue adelante Está 100.000 Semana Oye pero en vez de semana inglesa Hagamos tendencia Semana Craymoa Qué pendejos Se nos ha dormido De una forma increíble Basta Basta Le estamos haciendo promo A un juego Que nada que ver gente Semana Craymoa Cambien Cancelen Cancelen el plan Apaga 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 Cancelar Cancelar Hay que hacer tendencia Semana Craymoa Gente No semana Eso qué Eso no ayuda Eso no sirve de nada Gracias por los regalitos Thank you Se agradece muchísimo Angie Vanessa Se ha convertido En el número 6.000 De tu equipo ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿De qué sirve? ¿Somos 6.000 En mi equipo? Qué locura ¿Vais a venir todos A mi cumpleaños O no? Gracias por el cisne Pao Thank you Canción favorita De Taylor Swift Esta ¿Dónde está? ¿Dónde está?